A Cristina no le importa la gestión hace 28 meses, no es que no le importe esta última semana con el pedido de... No le importan, solo ella. Solo le importó nunca la gestión, le importó siempre su situación procesal y comparto 100%, creo que encontró el alegato del fiscal el inicio del nuevo relato. Bueno, Luis Juez, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué viste acá de Cristina? ¿Se embarrar la cancha? ¿Qué fue? No, no, no. Demuestra que claramente no era una lúcida abogada, ¿no? Porque perdió una oportunidad maravillosa. Para hacer discurso de tribuna tiene toda la vida. Claro. Pero para contravenir la prueba y poner en duda el alegato del fiscal, tenía esta oportunidad. Tuvo el proceso penal para incorporar la prueba, para pedir... Tiró algunas datos importantes que metió en el proceso, pueden hacer ruido para el abogado. Siempre un abogado defensor necesita, más cuando se trata de prueba indiciaria, poner en duda los indicios. Claro. Quitarle coherencia. Pero prefirió el show mediático que la defensa procesal. O sea, si vos fueras abogado a Cristina, por acá no tenías que ir. Yo le diría, no, 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 señora, la voy a defender, por eso me está pagando, déjeme que yo la voy a defender. Después lo otro, si no sale mal, tiene toda la vida, para pararse en la tribuna, para agarrar el balcón, para arengar. Me parece un espanto, lo digo con toda sinceridad. Pero claramente habla de la concepción de la justicia que tiene Cristina. Cristina, para ella, la justicia es un show, aún cuando no la condena, aún cuando no le esté pidiendo condena. Entonces ella toma en joda el tema de la justicia. Para ella es incapaz de reconocer. Realmente hoy lo ha sido, desde el punto de vista, si vos lo analizas, no políticamente, pero si lo analizas desde el punto de vista procesal, ha sido una torpeza atrás de otra. Una torpeza, yo en algún momento suponía que el abogado le iba a parar un poco, porque había una permanente seguidilla de confesiones que claramente la ponen en un lugar muy incómodo. ¿Coincidís, Luis, que venía un poquito más tranquilo la cosa y esto...? Pero esto es coherente, Cristina, no le importa la gestión hace 28 meses, no es que no le importe esta última semana con el pedido de... No le importan solo ella. No le importó nunca la gestión, le importó siempre su situación procesal y comparto 100%. Creo que encontró el alegato del fiscal el inicio del nuevo relato. Claramente ella, hoy lo pude ver en el Senado, en cuestión de segundos, se multiplicaron por ciento, ella tenía preparado el acto, tenía todo armado. No es que llegó al Senado y tenía distribuida la mesa, tenía todo preparado el show. Cristina es eso. Cristina es eso. Cuando la gente no cree en la justicia, cree en la construcción de un relato artificioso y Cristina en eso es una buena... Hay un dato interesante hoy del Senado, contaba nuestro colega Gustavo Ibarra, que se suspendieron las reuniones de comisión. La cinco, ¿no? Lo contó Lustó también en un tuit. O sea, no hubo actividad oficial... Por esto. Por esto, sí. O sea, es adueño del Senado, a veces está claro, esta mujer es adueña no solamente de la renta, de la obra pública, es adueña de lo que toca. Llegó al Senado y se apoltronó y tomó el Senado como si fuera el estudio jurídico de su abogado. Fundamente. ¿Por qué Cristina va a terminar como Menem? Porque la política no le va a soltar la mano. Porque comparto con Jacob el tema de la obra pública, un tema para poner arriba de la mesa. Los adecentes pretendemos que con esta causa, aun cuando no termine presa Cristina, nunca sea un antes y un después, ¿no? Que claramente podamos hablar sin tener que poner los coloros, que no te con el dedo señalando como si fuera el pulpo porco, ¿viste? Con ocho manos diciendo, todos son choros. Y ahí en el barro nada luce. Esto deberíamos nosotros, los dirigentes políticos, tratar de que haya un antes y un después, aun cuando no termine presa, aun cuando no termine condenada, aun cuando se quiera mirar dinero en un espejo como el de Lula. Lula se comió en la cárcel, te quiero decir, y lo acusaron por un departamento. Y hay que ver si gana ahora, ¿no? Y si llega a tener un triunfo Lula, claramente ellos van con la épica latinoamericana. Pero creo que los adecentes tenemos que tomar este juicio y esta condena, si el caso que se concrete, como un antes y un después. Lula se comió en la cárcel, te quiero decir, y lo acusaron por un antes y 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 un antes.